Buenas tardes jóvenes, se escucha y se ve, ¿no? ¿Cierto? Bien, vamos a empezar con el grupo, tal como quedamos la clase anterior, para empezar con el grupo número 10 y después inmediatamente el 11. Bien, creo que hemos tenido dificultades con la plataforma. Bien, vamos a empezar con el espacio correspondiente. ¿Listo? Entonces, quedarían pendientes para subir el... ...8, 9 y las exposiciones correspondientes. ¿Listo? Y cuando se habilite, ustedes lo van a subir. Supuestamente, los dos temas anteriores los vamos a habilitar en cuanto se habiliten, ¿ya? Igual este, el de hoy día, los dos de hoy día los vamos a habilitar hasta medianoche, ¿ya? Siempre va a ser hasta medianoche, van a tener el tiempo necesario, como si estuviésemos todo normal. ¿Listo? Eso sí, tengan ya los informes listos para subir, ¿no? Que ya deben estar hechos. Entonces, una vez se habilita, se sube inmediatamente. Bien, aclarado eso, una vez continuamos con la exposición. Bien, voy a compartir para que el grupo que corresponde haga su trabajo. No se olvide que tiene 30 minutos el grupo. Cada uno tiene 5 minutos, que lo vamos a controlar. Y debemos dar lo mejor porque es nuestra nota, ¿ya? Bien. Entonces, podemos continuar. ¿Cuál es el grupo que va a exponer en este momento el grupo 10? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Bueno, nosotros nos tocó exponer la ciudad fragmentada. Como primer punto que hay que analizar, vamos a tomar en cuenta lo que son los antecedentes que vendrían a ser a la repercusión de lo que sucedió. La ciudad fragmentada surge en las últimas décadas en las ciudades con respecto al tema urbanismo y de la modernización que pueda ir adquiriendo la ciudad. Entonces, el tiempo que se generalizaron en tantos fenómenos globales al estudio de sus manifestaciones locales derivó también a una variedad de neologismos que adquirieron relevancia teórica en el campo de los estudios. Esto nos permitió también definir que la ciudad, al momento que va creciendo tanto económicamente, va a ir expandiéndose. Entonces, al expandirse no solamente se va a concentrar en una sola región, en un solo marco, sino que va a ir expandiéndose hacia los lugares rurales. Va a ir expandiéndose de una manera, puede ser, normalizada, tomando en cuenta y llevando con respecto a las autoridades competentes o también de una forma no organizada donde la ciudad, dependiendo de las personas, también van a ir creciendo poco a poco. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, esto nos llevará también a la fragmentación social o espacial. La fragmentación espacial es solamente, era lo que dije, la fragmentación espacial surge como la dicotomía socioeconómica, se hace presente en un marco físico espacial. Esta fragmentación espacial nos permite que la conquista de la ciudad frente a la naturaleza represente el primer fenómeno de fragmentación espacial, en donde la urbe se aparta dramáticamente de los propósitos del ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que nos determina esto? Que mientras la ciudad va creciendo más y más, va a tener también la necesidad de querer agrandar esa urbe para poder también darle espacio a la ciudadanía para que tengan su, como podría decirse, su trecho, su terreno, su casa, etc. Y de esta manera es como la ciudad fragmentada que nosotros teníamos como consecuencia o como imaginación que vendrían a ser las plazas que estaban en el centro y alrededor había las casas y todo eso se concentraba en uno solo, ya no se concentraría ahí, sino que esto va a ir creciendo más y más, porque al momento de ir creciendo va a ir también la necesidad de la economía, dependiendo de la economía de la región. Siguiente, por favor. Y esto también nos lleva a la segregación social, que es el grosso de la segregación. Se produce también principalmente por dos mecanismos, el mercado de viviendas y de suelo y las afinidades socioculturales. Entonces, cuando estas dos variables no encajan en el perfil de la población es cuando se producen los guetos o minorías que autoexilian dentro de la misma demarcación. Entonces, que al momento de ir creciendo también va a necesitar de esa su estación para que pueda también subsistir dentro de la región, porque al momento de que va creciendo va a ir expandiéndose y va a necesitar también de los mercados, va a necesitar no solamente del mercado, sino también del transporte, y de esa manera va a ir habiendo la necesidad de ir tomando en cuenta varios tipos de procesos de crecimiento. Siguiente, por favor. Y también un punto, o sea, prácticamente algo especial, que el mismo principio de fragmentación se puede revisar en las dimensiones espaciales, donde nos explica que el espacio equivale a un set de relaciones, también conocido como las configuraciones, el estilo de las ciudades, de la paz, de las plazas. Esto ya es un pensamiento un poco para nosotros, que el estilo de las ciudades, como decía, la ciudad, de las plazas y las calles públicas, es también vía de extinción, porque al momento de ir creciendo se va a ir perdiendo parte de lo que había antes, como decir, la cultura y todas esas cuestiones. La expansión va a ir deformando lo que vendría a ser el casco viejo, y de esa manera va a ir creciendo. El casco viejo sería la parte principal de una ciudad o la plazuela. Muchas gracias. De paso a mi siguiente compañero. El siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañero. Mi nombre es David Roda. Yo le voy a comentar un poco de algunos conceptos. La fragmentación urbana. Fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona. Esto es un ejemplo de los barrios alrededores de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. La expansión urbana. Describe la expansión de las poblaciones fuera de las áreas urbanas hacia las comunidades de baja densidad. Por ejemplo, en años anteriores se podríamos tomar en cuenta la guardia y el satélite. Son... que al día de hoy están más densas las ciudades, ¿no? Para crear una incisión. Consiste en la división de una sociedad, de dos o más sociedades, ya sean nuevas o existentes. El socioespacial, la segregación social-espacial, es un concepto que hace referencia a la existencia de diferencias o desigualdades. El aislamiento espacial y el distanciamiento entre las clases promueven la desintegración social, lo cual no es favorable, sobre todo para el sector con más escasos recursos. El modelo urbano de una ciudad se define a través de su historia, según sus características, y va también acompañado del desarrollo social. Este es un modelo en el cual podemos apreciar uno de los modelos. También una ciudad puede estar formada por varios modelos, no específicamente de uno. Una densidad urbana es la medida específica de la población de un área urbanizada. En sí es el área urbanizada y el número en el que vive en ella, ¿no? La movilidad urbana es el conjunto de desplazamientos, tanto de personas como mercancías, que se producen en una ciudad con el objetivo de recorrer la distancia que separa un lugar de otro. El ejemplo tenemos nuestros medios de transporte en la ciudad de Santa Cruz, los microbuses, los trufis, también implementados hace poco las ciclovías. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es José Luis Rengifo Echaira y yo le voy a hablar acerca de la problemática. Le voy a mencionar ocho factores que contribuyen a la desintegración de la ciudad, a la fragmentación urbana. Siguiente. Entonces, el primer factor que vamos a hablar es de la espontaneidad de la expansión urbana. Una expansión que quiere decir sin control y sin límites, sin límites geográficos y sin límites formales. Entonces, un cuadro común que se puede ver son los lotes de construcciones marcados en el terreno que todavía no fue urbanizado. Estos muchas veces son alejados de la ciudad en zonas que son poco atractivas para las constructoras o para empresas de urbanización y zonas que no se aplican en una política urbana. Y cuando se llega a introducir esto, ya es tarde, cuando ya la urbanización está más o menos consolidada. El siguiente punto es la baja calidad de las construcciones con respecto al material de construcción, al estilo arquitectónico y en especial al acabado que tienen, sobre todo en urbanizaciones de clases sociales medias, medias, bajas y bajas. Con frecuencia, estas zonas se expanden hacia terrenos agrícolas y el uso de estos lotes tiene más un rasgo de uso campesino, como se usan para corales, para pequeñas áreas de cultivo o de uso mixto. Siguiente. El tercer punto son los riesgos ecológicos por el desarrollo. Esto tiene que ver a causa de la expansión urbana. Una expansión urbana en zonas donde nunca se debió permitir un asentamiento o unas construcciones de viviendas. Por ejemplo, zonas donde hay amenaza de inundaciones, zonas donde hay desplazamientos, deslizamientos de tierra y zonas donde hay urbanizaciones cerca de vertedero. El cuarto factor es los niveles de abastecimiento en servicios. Se refiere a servicios e infraestructura urbana, falta de servicios urbanos complejos o abandono de varias partes de la ciudad en cuanto al suministro y la provisión de muchas facilidades necesarias, como ser de alcantarillado sanitario, por ejemplo, y en algunas zonas incluso de dotación de agua potable o servicio eléctrico. Siguiente. El quinto factor son las carencias en cantidad y calidad de transporte público. Esto más que todo en zonas muy alejadas, donde por falta de rápido y cómodo acceso de sus habitantes, no pueden tener acceso al centro de la ciudad o a otras partes de la ciudad. El sexto factor es la planificación, una planificación urbana insuficiente. Puede ser insuficiente, poco exigente y caótica, aunque en este factor se ha llegado a mejorar mucho en el progreso, en la planificación de varios países latinoamericanos. El séptimo factor es la marginación social, se refiere a la falta de integración de todos los grupos sociales que hay en la ciudad en las discusiones sobre nuevos proyectos o sobre las necesidades urbanas. Entonces estos grupos quedan marginados y no se les toma en cuenta. También además favorece a los inversionistas y grupos de poder en cuanto al manejo del espacio urbano. Y por último, el octavo factor, que es un fuerte factor cultural, que se refiere al apoyo a la concentración de agrupaciones de habitantes según la etnia o origen de procedencia regional. Es decir, inmigrantes que vienen del campo a la ciudad, que son del mismo pueblo, por ejemplo, o de la misma zona, buscan siempre asentarse cerca, ser vecinos entre sí. Se establecen por lo general en lugares concretos, con direcciones conocidas y dentro del espacio urbano. Entonces se agrupan y escogen varios donde ya se habían instalado anteriormente sus familiares, sus conocidos o personas de su población. Gracias, mi compañero, continuará. Bien, el siguiente. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Voy a seguir con la exposición. Análisis metodológico de una ciudad fragmentada. Bueno, el tema de la fragmentación urbana no es nuevo ni reciente. Aquí la ciudad se representa como un mosaico de diferentes cursos del suelo, con formas y contenidos diversos. Entre ellos tenemos áreas industriales, residenciales, comerciales. Y todo esto es un espacio fragmentado. Siguiente, por favor. Es por eso que está relacionado con el uso del suelo. Es decir, que la fragmentación es un atributo de la ciudad. Y desde su origen la ha caracterizado el terreno uso del suelo, conforme a la división social y técnica del trabajo. Siguiente, por favor. Entre la línea de análisis de una ciudad fragmentada tenemos, por un lado, aquella que se haya ligado a procesos de desigualdad social y barreras materiales o inmateriales. Por el otro, la que se relaciona con la discontinuidad en el proceso de expansión urbana. Siguiente, por favor. Aspecto del proceso de fragmentación territorial. Según Harvey, Vidas Rojas y de Matos, las ciudades en la actualidad han dejado de planificarse en un conjunto para solo abocarse a diseñar parte de ellas como resultado de la especulación inmobiliaria y sin ningún tipo de previsión. Y que la fragmentación urbana está ligada al fenómeno de metropolización. Siguiente, por favor. Estudio dedicado a la fragmentación. Tenemos entre ellas fragmentación espontánea. Se entiende la situación en la cual los fenómenos de expansión urbana, partiendo del centro o un lugar de desvalorización, se expanden hacia la periferia. Como sabemos, los barrios y las organizaciones durante el transcurso del tiempo, por su propia dinámica, han podido desparramarse libremente alrededor de un núcle urbano, ¿verdad? Y dicha espontaneidad resulta de los factores económicos, sociales, culturales. Siguiente, por favor. También tenemos fragmentación semifontánea. Esto es debido a las proporciones de las clases sociales, interés a políticos y posibilidades adquisitivas de la ciudadana. Entre otros, hay que mencionar las inmobiliarias. Por ejemplo, cuando compran terrenos de los grandes terratenientes, lo lotizan y según su localización y condiciones naturales, venden a los clientes. Esta es una estructura urbana más permanente que hay en la actualidad. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la fragmentación institucionalizada, la cual es mantenida por las regulaciones legales. Por otro lado, este proceso provoca cierta estabilidad de la estructura socioespacial. Pues los habitantes que viven en la zona de estratos inferiores no siempre están interesados en cambiar el lugar de vivienda. Esto es debido a no pagar los servicios, ¿no? Bueno, va a seguir mi compañero. Bien, el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Berman Céspedes y voy a exponer los lineamientos estratégicos de solución. No me aparece la diapositiva, David. Oye, David, no me aparece la diapositiva. No la han hecho, entonces. No, está ahí. Si está, es tu internet. Sí, no la veo, ya se colgó. ¿Podría volverla a compartir, por favor? Ah, ya, ya, ya me apareció. Ya, este, entre los lineamientos estratégicos de solución tenemos lo que es la integración regional. La integración regional se refiere a continuar con la planificación conjunta de infraestructuras estratégicas para la integración, tanto en el plano físico, económico, cultural y social. Para implementar este lineamiento de integración regional, podemos decir unos siguientes puntos. Como primer punto, armonizar las políticas, marcos regulatorias y planes de ordenamiento territorial participando en foros internacionales del Consejo Sudamericano de Infraestructura y de Planeamiento. Esto nos permite promover acuerdos entre países que nos pueden aportar en una agenda de integración. Por si acaso, no están compartiendo. Ah, sí, ya me... Por si acaso, no están compartiendo. Sí, yo le dije que lo vuelva a compartir. Se le fue la señal, ingeniero. ¿El otro ven? No, este, yo estaba continuando nomás, porque de mí se me quedó congelado y ya ahorita se me cortó. No, ya se cortó todo. Ahora sí. Ya, como primer punto, era... Ya, lo puedes ver ahora. Sí, sí. Ya, armonizar políticas, marcos regulatorias y planes de ordenamiento territorial participando en foros internacionales, como por ejemplo el Foro Internacional Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento. Eso nos va a ayudar a promover acuerdos entre países y que nos van a aportar una agenda de integración, promoviendo contradicciones y que nos dificulten el proceso de integración. Otro punto sería promover espacialmente las normas de ordenamiento territorial enfocándose en cuestiones de preservación del medio ambiente natural como reservas y parques naturales, protección de grupos vulnerables tales como los inmigrantes fronterizos y comunidades originarias y sus ciertas actividades económicas. Siguiente, por favor. Otro lineamiento sería la planificación de infraestructura, equipamientos y servicios. La inversión en la infraestructura y equipamiento tanto a nivel regional y a nivel local de la ciudad es un medio fundamental para sustentar el desarrollo de una ciudad. Dichas infraestructuras incluye como ser redes caminera junto a los planes maestros de amplificación de redes de producción y distribución de energía, servicios de telecomunicaciones y servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Para implementar este alineamiento son necesarios tres puntos. Como primer punto está promover la inversión pública productiva en la radiación de nodos estratégicos de producción y servicio. Esto busca equilibrar la oferta de los recursos sociales, institucionales y tecnológicos. Luego, otro punto sería propiciar el desarrollo de subcentros nacionales, de subcentros regionales, de modo que funcionen en el sistema urbano como complemento de ciudades principales con las dotaciones propias de servicios de salud, educación, cultura y vivienda. Disponiendo de las inversiones en la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades productivas generadoras en el empleo local y regional de la ciudad, esto va a alentar a que haya un arraigo y un equilibrio demográfico en la ciudad. Otro punto sería financiar las estructuras de servicios y equipamientos básicos, en particular dotando de escuelas y centros de salud junto a las inversiones de agua y de saneamiento y de energía y servicios especializados, sobre todo en las zonas rurales. Esto hará que los vivientes de las zonas rurales quedan arraigados nomás ahí en sus zonas y no tengan por qué emigrar así hacia el centro de la ciudad en busca de mejores condiciones. Siguiente, por favor. Planificación territorial y prevención de reducción de riesgos y de desastres. Se logra concientizando sobre los riesgos potenciales resultantes de las actividades humanas y sus efectos en el cambio climático. Esta planificación y el ordenamiento territorial son piezas clave para la búsqueda de la reducción de riesgos y sustentabilidad. Esto nos ayudará incorporando acciones que minimicen los problemas y los efectos de las inundaciones, peligros de derrumbe en zonas montañosas. Para implementar este alineamiento es necesario integrar metodológicamente los diagnósticos de las amenazas y vulnerabilidades en la revisión. Se cortó, ¿no? Se salió el compañero. Ya, entonces, ¿continúa? Sí, sí, continúa. Ya. Hay que el compañero tratar de que comparta nomás. Ya, como primer punto, integrar metodológicamente los diagnósticos de amenazas y vulnerabilidad en la revisión y actualización de los planes del ordenamiento territorial vigente, promoviendo el desarrollo de estrategias de reducción de riesgos y adaptaciones al cambio climático. Como otro punto sería contribuir en la adaptación del cambio climático generando mecanismos de adaptación y la reducción del riesgo a través de fortalecimiento de los medios de vida y las estrategias de planificación del uso de suelo que acompaña a los acontecimientos de la naturaleza, como por ejemplo, tener una identificación y respeto a la zona de inundaciones de los ríos. Por ejemplo, no deberíamos dejar que urbanizaciones se construyan cerca de las zonas de inundación de los ríos, como ser el cordón ecológico del río Pirahí, por ejemplo. Como cuarto punto de los lineamientos estratégicos de solución está garantizar a la población el derecho tanto al arraigo como a la emigración. Esto se logra implementando actividades económicas tanto de inversión pública traducidas en el acceso al empleo, a la vivienda y a la salud y a la educación y a la conectividad. Esto se hace que sea más fácil y se viabilice el arraigo de la población en su lugar de origen. Para implementar estos lineamientos se tienen dos puntos. Fomentar proyectos productivos que proporcionen un arraigo rural. ¿Cómo se logra estos proyectos? Promoviendo la diversificación económica y pluriatividad de las áreas rurales para consolidar el arraigo para consolidar el arraigo y lograr que sea un mayor equilibrio en la población. El otro punto sería promoviendo la agricultura familiar y el asociativismo entre pequeños productores y agricultores. Fortaleciendo la agricultura familiar como estrategia de equilibrio territorial y equidad social mediante el establecimiento de unidades productivas sustentables que aseguren el sustento del núcleo humano, sobre todo en el área rural. Otro punto sería planificar modelos territoriales conducentes a la integración y una cohesión social. Esto se logra fortaleciendo la accesibilidad y la conectividad de las áreas rurales a través del mejoramiento de los cambios rurales que garanticen el acceso de la producción a los mercados del consumo. Así como un acceso a la población de los bienes y servicios necesarios a su desarrollo proveyendo niveles de cobertura a las redes de telecomunicación, viabilizando el derecho a la inclusión y fomentar una cohesión territorial en el área rural. También se logra creando buenas condiciones de vida en la población y acceso a los servicios, distribuyendo estratégicamente en todo el territorio servicios básicos de vivienda y equipamiento, salud y educación. Como quinto punto, como quinto alineamiento a la solución es intervenir en los procesos de urbanización que atentan contra la eficiencia y la sostenibilidad de las ciudades. Se logra controlando la tendencia de crecimiento expansivo, disperso y de baja densidad que conlleva la expansión sistemática de la infraestructura, la ocupación de las áreas productivas o ambientes frágiles, la infraestructura rural urbana y el espacio en el que se plantean los mayores indicadores de vulnerabilidad social. Allí la tierra se disputa entre diferentes usos, ya sean productivos, paisajistas y las poblaciones de menores recursos son las que normalmente viven en esas fronteras entre el área rural y el área urbana. Para implementar este alineamiento es necesario promover la densificación y la compacidad urbana aumentando la densidad promedio del tejido residencial mientras se estimula la integración social promoviendo que en las ciudades tienden a ser más compactas posibilitando la financiación de redes de infraestructura para servicios urbanos, salud, vivienda y educación y lo que es muy importante los equipamientos en el transporte. Movimiento y otro punto sería promoviendo uso del suelo mixto y evitando los suelos monofuncionales asegurando la combinación de uso ya sea en el particular y en el empleo de la vivienda en los desarrollos urbanos futuros incentivando al crecimiento a la actividad económica y el empleo en estas áreas residenciales ya existentes. Otro punto sería fomentar la renovación y rehabilitación urbana preservando el patrimonio histórico y cultural de las ciudades evitando este el desplazamiento residencial en las áreas centrales. El sexto alineamiento sería garantizar a todos los habitantes el derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada. Esto se logra fortaleciendo el acceso a la tierra y a la vivienda en todos los sectores socioeconómicos así como la construcción de barrios mucho más integrados con acceso a servicios y equipamientos y espacios públicos de calidad en los que se fomenta la diversidad y se generan posibles para toda la población logre acceder a estos bienes públicos. Para implementar este alineamiento es necesario introducir en los planos estratégicos y sus respectivos códigos de ordenamiento urbano una visión integradora del desarrollo habitacional asegurando que los emprendimientos de la vivienda social sean diseñados con un enfoque más urbanístico que promueva la integración espacial de los sectores sociales más vulnerables. Otro punto sería intervenir con el comportamiento de los mercados del suelo como un enfoque de sostenibilidad social en la que la distribución equitativa de los costos y beneficios de la urbanización evitando los criterios exclusivamente rentistas ya para hacer que prevalezcan sobre todo las necesidades del desarrollo socioterritorial. Como séptimo alineamiento está en la gestión de los recursos naturales y sociales de la ciudad. Para implementar este alineamiento es necesario promover en las distintas regiones de la ciudad modelos productivos que aprovechen sus activos ambientales. Gestión en el territorio de modo sustentable articulado de la matriz productiva. Esto se logra mitigando el impacto de la expansión y de las nuevas actividades sobre las economías preexistentes. Y como último alineamiento está garantizar el desarrollo armónico de las áreas metropolitanas. Para implementar este alineamiento es necesario coordinar la previsión de la infraestructura equipamientos y servicios así como el crecimiento metropolitano incluyendo temas claves para el funcionamiento metropolitano como gestión como la gestión de los residuos el transporte y la seguridad guiando al desarrollo de las ciudades a partir de las posibilidades previniendo infraestructuras en relación de la expansión urbana y sus distintos niveles de densificación. Como otro punto está plantear las modalidades de transporte y movilidad metropolitana sustentable. Y otro punto sería planificar la zona del borde metropolitana esto se logra garantizando que las nuevas urbanizaciones se adecúen a las condiciones ambientales del territorio impidiendo que urbanizaciones en áreas ambientales frágiles como las urbanizaciones una zona frágil sería cerca donde hay inundaciones por ejemplo de cordón ecológico y que y que comprometan el servicio ambiental es básico y siguiente creo que ya falta la conclusión ¿no? ¿Usted ya concluyó? Siguiente por favor Buenas tardes ingeniero buenas tardes compañero mi nombre es Joel Rodríguez y voy a hablar sobre las conclusiones respecto del tema como se ha indicado prácticamente lo que han hablado los compañeros lo que es la expansión y la fragmentación han sido parte identificativa de lo que es dentro de la organización de un territorio urbano mayormente contemporáneo que han tendido a ser tendencias que organizan un territorio sobre todo a partir de la disolución de la ciudad compacta tradicional que trajo mayores problemas debido a su tiempo en la cual fue designada y debilitando sus mecanismos de integración como se ha repasado en todo esto del tema que hemos visto las lógicas de interacción dieron lugar a que los últimos 40 años debido a múltiples reflexiones acerca de las diversas variantes adoptadas por la ciudad fragmentada cuyas problemáticas y perfiles variantes fueron adoptando en cierto territorio en ciertas ciudades se puede decir entonces esto dio a luz a contextos diferenciales en efecto a tiempo que la expansión y la fragmentación se dieron generalmente con fenómenos de global se puede decir ¿no? que fueron varios entonces en el estudio de todas estas manifestaciones locales se derivó tanto lo que se han visto en una amplia gama de conceptos que se adquirieron en una en cierto notable de tiempo en el campo de los estudios urbanos sin embargo como también se ha intentado mostrar la diversidad de conceptos respecto a los contextos de espacios temporales específicos cuyas traslaciones y apropiaciones dieron lugar a muchos casos en el en el uso generalizado de todos estos conceptos de lo que es la expansión y la fragmentación por ejemplo en el modelo específico latinoamericano y su derivada de la ciudad fragmentada analizando parte ya sea de su naturaleza en tanto fenómeno cultural también se puede decir analizando distintos modelos y relaciones teóricas construidas en torno a ello se verifica una de las principales diferencias la ciudad fragmentada ha sido asociada con el caso de la ciudad norteamericana luego de un proceso masivo de sub urbanización experimentó a partir de más o menos de la década de los 50 en Estados Unidos al mismo tiempo la ciudad fragmentada emerge bajo un modelo urbano latino latinoamericano tras la crisis que azotaron por las principales metrópoles latinoamericanas en la década de los 80 entonces para esta parte se estudió diversos ámbitos geográficos y espaciales viéndolo desde el punto crítico del neoliberalismo abordar las ciudades latinoamericanas implica conocer su propio este condicionamiento histórico estructurales debido al proceso de la modernización capitalista plantear agendas alternativas al marco de una ideología espacial temporal producción y reproducción de espacio interpretada las acciones estatales en las construcciones del fenómeno urbano a través de sus cuerpos normativos es decir desde el sur que potencian la imaginación geográfica de la ciudad latinoamericana con una observación de carácter cultural psicológico económico se puede suponer que uno de los atributos más importantes y a través del tiempo determinante de la fragmentación es el espacio geográfico y la fricción y la percepción de la distancia y cuando hablamos de distancia no física sino social y psicológica todos estos han tienen sus causas y sus principales razones principalmente todo lo que es el territorio urbano y se puede determinar por tipos económicos sociales y de la ciudad o del espacio urbano sobre los ciudadanos escucharon o si no que repita el que repita la la inseguridad y el miedo que puede haber porque la población es un principio, como decimos, a un solo urbanismo, o sea que la concentración está alrededor de lo que se tendría a ser la plaza, entonces el momento de que va creciendo la ciudad se va fragmentando, va habiendo más barrio, se va más alejando al área rural prácticamente. Es por eso que en esa parte la conquista de la ciudad frente a la naturaleza representa también como el primer fenómeno de la fragmentación espacial en donde la urbe se aparta dramáticamente también de los propósitos del ecosistema, o sea que va a ir yéndose más hacia el tema del área rural, un aporte. López, saludos. Bien. Vamos, López. En Bolivia, yo digo, o en cualquier otro país que ustedes han investigado, ¿en qué ciudad más o menos se plantea este modelo que es la ciudad fragmentada? ¿En dónde más o menos se aplicó ese modelo que ustedes han explicado este día? ¿A dónde se ha aplicado? No sé si conocen alguno. Por ejemplo, puede ser la ciudad de Río de Janeiro, que es una ciudad fragmentada por el hecho de tener en la misma ciudad varias zonas que son conocidas como favelas, ¿no? Que muestran visualmente, se ve una gran fragmentación en la ciudad, una diferencia, ¿no? También otra clase de fragmentación sería de algunas ciudades importantes de Colombia, que a diferencia de Río de Janeiro, fue fragmentada institucionalmente por el mismo gobierno mediante una ley, separando la ciudad en clases, en diferentes clases sociales. Un claro ejemplo también tenemos la ciudad de Santa Cruz, que, por ejemplo, la zona del Urubó tiene un privilegio, se podría decir, social, ¿no? Bien, este, me ganó, me ganó usted porque iba a preguntar eso, iba a preguntar un ejemplo en Santa Cruz, ¿será que Santa Cruz es ciudad fragmentada? La pregunta, ¿no? Sí. De hecho, la división de los condominios es lo que genera la Santa Cruz, una ciudad como una ciudad fragmentada, comienzan a aislarse para tener ciertos, se puede decir, ciertos privilegios de otros estatus sociales, ¿no? Ya, este, fíjense ustedes, ustedes mencionaron una palabrita, no sé quién fue, y dijo los condominios. Ustedes saben muy bien que los condominios están siendo, apareciendo en un sector, en otro sector, y fíjense, entre un espacio y otro hay ayer es verde. Eso es una fragmentación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, este, en los condominios, evidentemente, ahorita hay para todo nivel de acceso, ¿no? ¿Cierto? Hay desde los más elevados hasta los condominios sociales, que no son encerrados, ¿no? Son abiertos y son económicos, ¿no? Pero a veces algunos no tenemos acceso a eso, ¿no? Por eso que a veces es inaccesible, decimos, ¿no? Pero, ah, hay de todo, de todo, de todo costo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay esa fragmentación y los condominios lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo, fíjense, por Cotoca, si nos vamos, hay unas organizaciones que se están haciendo también en el mismo Cotoca, ¿no? Están ampliando en ciertos sectores y están avanzando en base al condominio. Otro ejemplo, por decir, el compañero hablaba del Uruguay, y el Plan 3000, la Villa Primera de Mayo, son ciudadelas, ¿no? Fíjense que no están, están separadas a una cierta distancia. Entonces, ahí hay una fragmentación también. Entonces, por eso que mencionaba yo, que Santa Cruz, por su terreno, se puede decir que es una especie de ciudad fragmentada, ¿no? ¿Cierto? Por eso que decíamos ahora, no sé si estamos dentro del tema que vamos a ver ahora, o, bueno, decía yo, si es que hay algunos compañeros, vamos a poner un tema de metropolización de Santa Cruz. Entonces, ahí en la metropolización, decían que vamos a integrar a Guarnes, Montero, Cotoca, La Guardia, Porongo, y por el lado del sur también, otras comunidades, para integrar y hacer la metropolización, que ya está bastante avanzada eso, ¿no? Si ustedes ven, se va a llegar a integrar a eso. Por decir, Guarnes va a ser un barrio, digamos, de Santa Cruz. Montero va a ser un barrio de Santa Cruz. Cotoca va a ser un barrio de Santa Cruz. Esa es la parte, la forma que estamos viendo desde el punto de vista de la metropolización. Ya está en un pequeño avance eso, pero, este, si ustedes ven, en este momento estábamos como si estuviese fragmentado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la fragmentación es eso. Uno de ustedes también mencionaba las zonas rurales. En las zonas rurales hay unas comunidades que están creciendo, ¿no? Y ya son bastante numerosas las poblaciones. Entonces, pero está distanciado del centro de la ciudad. Esa es una fragmentación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a eso es lo que llamamos ciudad fragmentada, ¿no? Si bien no hay un autor, digamos, que diga que yo estoy proponiendo una ciudad fragmentada, pero, sin embargo, las circunstancias lo están dando así, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios o ventajas y desventajas que hay ahí? Pregunto. En la ciudad fragmentada, ¿cuáles serían los beneficios? Teniendo en cuenta eso, ¿no? ¿Desventaja o ventaja? Bien. ¿Podemos resumirlo? Una desventaja puede ser que las poblaciones o varios muy alejados no tengan disponibilidad de acceso al transporte público para llegar a la fuente de trabajo que generalmente todas están en el centro. O también por ser muy alejados no tienen servicios básicos como luz o agua o alcantarillado. O también servicios como de salud, seguridad. Eso sería una gran desventaja para zonas muy alejadas. Y es verdad eso, ¿no? Porque no tienen todos los servicios, ¿no? Todo eso, algunos condominios no tienen todos los servicios, les aviso. Sin embargo, donde está concentrado todo, tiene todos los servicios, ¿no? La parte de municipios, policías, si quieren, están más cercanos, ¿no? Y los otros no, ¿cierto? Entonces, esa es una desventaja. ¿Y la ventaja cuál sería? ¿O no hay ventaja? Podría ser que la integración a la ciudad, prácticamente, que van a pertenecer a la ciudad y el crecimiento capaz de las industrias puedan acercarse más también a los barrios alejados, de alguna manera, digamos, ¿no? La ocupación de los espacios, ¿no? Exactamente. Entonces, si se van ampliando una cierta cantidad, bueno, el tramo ese que está verde es más fácil que lo ocupe, digamos, ¿no? Podríamos decir, en más ocupación de espacio, más rápidamente se podría dar. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Ingeniero, disculpe. Diga, García. Hablaban del caso de estas fragmentaciones y dieron de ejemplo aquí en la ciudad de Santa Cruz e incluso el compañero dio el caso, ¿no? En Brasil, en las favelas. Esas son como más debido a aspectos sociales y económicos. Pero me gustaría citar un país más que todo que igual enfrenta una fragmentación bastante notoria que es más debido a intereses culturales y religiosos, el cual es el país de Cisjordania, ¿no? Un país que está parcialmente ocupado por Israel. Y si ven en las noticias, son bien notorios ahí las colonias judías porque son como una especie de condominio, pero ya directamente esas barras son unos muros de cuatro o cinco metros. Y bueno, como le digo, son más que todo por aspectos culturales, religiosos, ¿no? Que tratan de aislarse y ocupar haciendo uso de suelo, ¿no? Pero en terreno extranjero. Ese sería como un ejemplo bastante extremo de una ciudad fragmentada. También, ¿no? Otro punto de vista. Fíjense que antiguamente ya se fragmentaba de esa forma, ¿no? Sin embargo, actualmente no es otra la situación, ¿no? Pero existe esa división. Antes usábamos muros tan altos para protegernos de la invasión y qué sé yo, ¿no? Pero había. Pero ahora, imagínense, hay, digamos, las ciudades que se crean así barrios, digamos, en forma separada, aislada. Y es un grupo de trabajadores, si quieres. Entonces se asiente y se crece un... Hay un asentamiento, digamos, de un grupo de trabajadores que forman un barrio. Y hay una fragmentación de la ciudad, ¿no? Entonces, otro grupo puede irse en otro sector y de esa forma, a través de la religión, como mencionaba el compañero, ¿no? Entonces hay distintas formas de fragmentar la ciudad, ¿no? Una puede ser, digamos, porque quieren estar todos los compañeros de trabajo ahí. Otra puede ser, digamos, que un grupo de ustedes, de estudiantes, digamos, digamos, digan, vámonos a este barrio juntos, digamos. Y ya ustedes están fragmentándolo también, ¿no? Por estar juntos, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Eso es lo que ocurre y así se forma la ocupación de los espacios, por no decir que se conforman las ciudades, ¿no? Es a través de la ocupación de los espacios. ¿Ya? Bien, vamos a quedar acá para que vamos con el otro grupo. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre el tema. Si no, vamos con el siguiente grupo, podemos compartir. No se olviden de subir a la plataforma en cuanto se habilite la plataforma. Seguimos del grupo 11. ¿Se ve la pantalla, disculpe? Se ve, se ve y la escucho, señorita. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. El tema es poner hoy día la planificación urbana y regional de Bolivia. Buenas noches, compañero. La planificación y la planeación son herramientas, tienen herramientas fundamentales para lograr la sustentabilidad del desarrollo de las regiones y ciudades actuales y futuras. Estas herramientas fundamentales fueron evolucionando de una planificación normativa, institucional y empresarial a una planificación indicativa, participativa y estratégica. Algunos antecedentes históricos en Bolivia que marcaron lo que es la planificación en Bolivia es la apertura de la avenida central, el diseño urbano de Miraflores, la apertura de la avenida Camacho, el barrio ferroviario y otro hito que marcaron en lo que es la planificación en Bolivia, tanto en la parte legislativa como normativa, es la Revolución Nacional de 1952, la creación del Ministerio de Organismo y Vivienda, la Ley Orgánica de Municipalidades, el proyecto de reglamentación, la Ley 1551, es la Ley de Participación Popular, y la Ley 2028, que es la Ley de Municipalidades. En Santa Cruz, bueno, Santa Cruz nunca ocupó un lugar preponderante en el sistema de ciudades, pero ya hasta el año 1932, la planta urbana de la ciudad se mantuvo invariable, pero con la ayuda del Plan Bohan, el petróleo, la agricultura, la ganadería, mostraron sus ventajas frente a la deteriorada economía de la minería. Luego, después del año 1982, con la Marcha del Oriente, que es cuando la región se incorpora a lo que es el mercado nacional, primero e internacional, después de la construcción de la carretera que conectó con las demás ciudades del país, en Santa Cruz, en lo que es a fines del año de 1950, duplica su población llegando a los 50.000 habitantes, siendo esto el comienzo de un proceso migratorio. Luego, la composición, vamos a ver unos conceptos, que la composición fisiográfica de Bolivia ayuda a entender su ocupación territorial. Las tres grandes ciudades, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, han sido históricamente los polos del desarrollo del país, y el centro de desarrollo de cada una de las regiones. Bueno, y en Bolivia hay dos tipos de plan de ordenamiento. Uno, que es el plan de ordenamiento urbano y territorial, y el otro plan municipal del ordenamiento territorial de Bolivia. Bueno, el plan de ordenamiento urbano y territorial de Bolivia es un instrumento de planificación de áreas urbanas que deben formular los gobiernos autónomos municipales. Tiene como objetivo el desregular el crecimiento urbano a través de la definición de uso de suelos urbanos. Este tiene varias etapas de formulación, que son cinco. Una, que es la delimitación del área urbana, después el diagnóstico urbano, la evaluación urbana, la propuesta urbana, y los planes de intervención urbana. Luego está, que es el plan municipal del ordenamiento territorial de Bolivia, que este abarca todo el territorio municipal, tanto el área rural como el urbano. Es el plan de ordenamiento territorial, que es un instrumento de carácter normativo, técnico, político y administrativo para la gestión del territorio, mediante el cual se planifica y regula lo que es el uso de suelo. Y ahora vamos a ver otros conceptos, que es la planificación urbana, o también llamado planeamiento urbanístico, que es el conjunto de instrumentos básicos y normativos, que se redactan para ordenar el uso de suelo y regular las condiciones para su transformación, o en su caso, la conservación. Luego está la planificación regional, que es de una región territorial, que tiene como objetivo principal hacer más eficientes las actividades a través de un suelo, la infraestructura y el crecimiento de los lugares a través de un área más grande, ya sea una ciudad o un pueblo. Luego está la planeación urbana regional, que éste aborda de manera interdisciplinar, en donde la estructura urbana y los fenómenos resultantes de la regionalización incorpora elementos como las áreas residenciales, el sistema estructurante, el espacio público, y otros que con el fin de establecer su funcionalidad y posibles transformaciones. Y por último es la región urbana, que en sí es una región, una región urbana es una zona donde se agrupan numerosos edificios, a diferencia de lo que ocurre en una región rural. La región urbana también puede ser una unidad administrativa conformada por varias ciudades o por una ciudad junto a su área de influencia. Y eso sería. Buenas tardes. Bien, el siguiente. Ingeniero, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Ya, me toca a mí el área metropolitana. Es una región urbana o una red urbana que engloba una ciudad central que da el nombre del área y una serie de ciudades que pueden funcionar como ciudades de dormitorios, industriales, comerciales, y otras necesidades de servicios básicos. En el caso de cada departamento cuenta con un área metropolitana. Casi siempre fue conformada su ciudad capital y en otros casos como Santa Cruz es el área metropolitana, o sea, que está conformada por seis municipios. Santa Cruz de la Sierra, Guarnes, Cotoca, El Torno, La Guardia y Porongo. El otro sería la metrópolis boliviana. En el 90 marcó ascendentemente en el desarrollo urbano de Bolivia, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2015. A partir de ese periodo se produjo un continuo movimiento poblacional hacia las ciudades que se consolidó en las áreas urbanas, expandidas en procesos metropolitanos. El proceso de urbanización ha estado acompañado por la concentración de la población, o sea que hay unas tres principales metropolitanas que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El número de municipios integrados fue aumentado a medida que fue mejorando la infraestructura vial y un importante flujo laboral de los municipios aledaños que trabajaban en el municipio central. El siguiente, la problemática. En el crecimiento de las manchas urbanas en los últimos 20 años, se ha caracterizado por ser productos de asentamientos irregulares, es decir, sin la planificación y regulación por parte de los gobiernos locales, en el suelo está libre de mercados sobre la base de inseguridad técnica y jurídica, o sea que vamos a destacar los siguientes aspectos que son la incapacidad por los gobiernos municipales autónomos de Bolivia para generar vías de acceso, o sea que por el crecimiento de la mancha urbana y la ampliación del territorio, tiene que cubrir los gobiernos municipales. Entonces, si no hay recursos, o sea, no pueden construir vías de acceso. Por ejemplo, muchas veces se construyen puentes, por ejemplo en el Uruguó, digamos, hay puentes de acceso que no es adecuado y que debería haber varias vías de acceso en otro área metropolitana de Santa Cruz. Inadecuada provisión de servicio, seguía el otro aspecto problemático. Así como se ve hoy día en los servicios básicos, llegan la mayoría de las personas que no son adecuadas, de tal forma que hay veces que las provisiones de servicio es interrumpida de forma inesperada y sin previo aviso, o sea que en el crecimiento de la mancha urbana y el crecimiento de la población produce que los servicios tengan para llegar a lugares donde no están planificados, como en el caso de Cochabamba, que no tienen una provisión de agua segura. En el oriente se ve que hay muchos casos que hay interrupciones de agua por unos largos días, porque la mancha urbana crece muy rápido y los servicios básicos no pueden llegar a prestar el servicio adecuado de la zona. Y el siguiente problema sería la especulación del suelo y las ocupaciones irregulares. En ambos aspectos se han convertido en un mecanismo de inacceso a la vivienda debido a la ausencia de control y regulación estatal del suelo, como consecuencia que hay una ocupación indiscriminada, o sea, es decir, que hay avasallamiento de las personas que empiezan a lotear propiedad privada e incluso propiedad pública, con el propósito de generar sus ingresos. La problemática de los límites jurisdiccionales, los gobiernos autónomos municipales han identificado que hay un problema entre municipios y espacios territoriales, o sea, es decir, que hay problemas de territorio que tienen los municipios tanto en el área rural y en el área urbano. El problema, o sea, un ejemplo que tuvo el municipio de Santa Cruz de la Sierra y el municipio de Cotoca. Ahora, el otro problema sería ausencia de la planificación urbana. Existen importantes limitaciones técnicas de recursos y de gestión y de las instituciones de los gobiernos municipales para llevar a cabo procesos de planificación. O sea, como muchos asentamientos son tan irregulares, en el caso de, o sea, no existe una buena planificación como en el caso del occidente. En La Paz, donde se construyen casas, donde no deberían asentarse, o sea, están construidas de forma ilegal. Y esto se refiere, pues, que a medida que va creciendo la mancha urbana es porque la población va aumentando. Luego, ya no hay espacio de vivienda. Y por esa razón es que hay, también vemos en las noticias que hay unos fenómenos naturales, que por causa, no sé, por las lluvias, las excesivas lluvias, que las casas ya se van, ya cayéndose. Y la débil coordinación interinstitucional que se produce por los asentamientos irregulares que no tienen un procedimiento para una buena planificación. O sea, es decir, que los gobiernos no tienen una buena coordinación entre los gobiernos municipales, locales, con las empresas que prestan los servicios básicos entre el INRA y otras instituciones. Un dato importante es que en la mayoría de los casos el problema no es el crecimiento en sí, sino la incapacidad de la administración urbana y la sociedad de manejarlo adecuadamente. Tal como de hoy, es negativo porque los crecimientos están en manos de un mercado oligopolio. O sea, es decir que pocas empresas dominan el mercado, que inflan los costos, y esto no, o sea, se lavan las manos los gobiernos, todo lo que es de los gobiernos municipales. Es decir que hay barreras de entrada que dificultan para que entren nuevas empresas o también dificulten a los emprendedores. Pues hay restricciones, elevados costes para iniciar una empresa o entrar a un mercado o vender sus productos. Es un claro ejemplo de que las personas se asientan afuera de los mercados porque les restringen vender y por lo tanto no generan sus ganancias o sus ingresos. Ese sería un dato importante. Y por esta razón, dado la importancia de los asentamientos humanos, sobre todo los asentamientos concentrados en una ocupación territorial, es por la base económica que representan sus economías de escalas y de las aglomeraciones y otras condiciones de mercado de consumo, que prestan su servicio y se transforman en bienes y es muy fundamental la formación de políticas y normas para estructurar ese desarrollo de los asentamientos humanos dentro del proceso urbanístico. Gracias. Bien, el siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Yo voy a hablar sobre los análisis metodológicos y voy a iniciar hablando sobre Bolivia en la actualidad. Iniciando por su estructura actual, Bolivia está estructurada actualmente por las tres macroregiones o el eje central, conocido como el eje central, que conforman las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran la mitad de la población total en Bolivia. Las ciudades suroccidentales, que están conformadas por las ciudades de Orur y Potosí, y su estructura básica es la producción minera. Las ciudades de residencia y de servicio, conformadas por las ciudades de Sucrí y Tarija, que con el tiempo han generado y potencializado sus producciones agropecuarias, vinícolas, artesanales, turísticas, entre otras. Aspectos importantes. Algunos aspectos importantes a tomar en cuenta son los incrementos de áreas urbanas menores. De 187 áreas urbanas menores identificadas en el censo del 2001, en el censo 2012 que se hizo, se identificaron 215 áreas menores nuevas. En total, es decir, 28 áreas urbanas menores nuevas. Y obviamente que esto, con el pasar del tiempo actualmente, ha ido incrementando este número. También en los últimos 20 años se ha dado la suburbanización periférica de las tres ciudades principales, es decir, el crecimiento urbano periférico en torno a las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Un claro ejemplo en Santa Cruz serían las ciudades del Plan 3000, Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla, que ya se pueden considerar como suburbanizaciones. El saneamiento ambiental. En Bolivia, el 16% de su población vive en condiciones insalubres, de las cuales del 100% de la población rural, el 33% vive en estas condiciones, mientras que en el área urbana, del 100% del total de su población, solo el 7% viven en dichas condiciones. El saneamiento ambiental lo podemos definir como un conjunto de intervenciones dedicadas a mejorar el manejo de las excretas y desechos. Además de que garantice el abastecimiento de agua potable. El saneamiento ambiental como práctica se puede definir como el mantenimiento de los elementos del medio ambiente, que debe estar en condiciones óptimas para el desarrollo del ser humano. Estas prácticas son ejecutadas por los gobiernos e instituciones que a través de obras, servicios, técnicas, dispositivos, tratan de dar una respuesta a las necesidades de saneamiento que requiere la población tanto en el área rural como en el área urbana. Algunas importancias del saneamiento ambiental, algunas, las más importantes serían la de mencionar la calidad de vida, el espacio y salud. De calidad de vida nos referimos a que el hombre necesita constantemente un abastecimiento de agua potable para vivir y sin una fuente de agua potable se incrementan las enfermedades infecciosas, se promueve el desaseo y se limita las funciones sociales. El espacio se refiere a que el hombre necesita el área suficiente para poder desarrollar sus necesidades. Esto significa que es malo o negativo que el hombre vive en un espacio congestionado, superpoblado y salud. Tenemos en salud, para mantener la salud en óptimas condiciones, es importante que haya en el medio ambiente el suficiente aire puro y no haya aguas contaminadas. Así también es necesario el servicio adecuado para eliminar las aguas negras, excretas y los desechos. Siguiente. En el plan uso del suelo, tenemos el plan uso del suelo que es un instrumento técnico que permite a los departamentos y municipios regular el uso de los recursos naturales. El objetivo de los planes de ordenación de los recursos naturales, podemos mencionar algunos como identificar los espacios y elementos significativos del patrimonio natural de un territorio, definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio cultural, identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad, señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, prever y promover la aplicación de medidas de conservación de los recursos naturales. Responsabilidad social del Estado. Los municipios tienen la responsabilidad directa, inmediata e ineludible hacia el medio ambiente. Esta responsabilidad ya es más que una obediencia jurídica, sino que es un compromiso social que tiene el nivel de gobierno más cercano a la sociedad. Esta responsabilidad social les impone la constitución política a los municipios que tienen el objetivo de velar por los sistemas de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, mercados, entre otras. Y si no se atiende estos sistemas de manera oportuna y técnica, quien sufre es la población y también el medio ambiente se verá gravemente afectado y disminuirá la calidad de vida de la población. Siguiente. Administración del ambiente. Estos artículos que vemos acá fueron sacados del Reglamento General de Gestión Ambiental. En el artículo 1 nos dice que regula la gestión ambiental en el marco de lo establecido por la ley número 1333, que es la ley del medio ambiente. El artículo 2 nos dice que se entiende por gestión ambiental al conjunto de decisiones y actividades concomitantes que orientan a un fin de desarrollo sostenible. En el artículo 3 menciona algunos aspectos principales de la gestión ambiental como la formulación de políticas ambientales, los procesos de planificación ambiental, las instancias de participación ciudadana, la administración de recursos económicos y financieros y el fomento a la investigación científica y tecnológica. Control, manejo y uso de residuos. Al igual, tenemos dos artículos, que serán el artículo 1 y el artículo 8. En el artículo 1 podemos decir que el presente reglamento y disposición legal tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la operación y vigilancia de la gestión de los residuos sólidos. También mencionamos que los residuos sólidos son factores susceptibles a la degradación del medio ambiente y que afectan a la salud humana. El artículo 8 nos dice que los votadores que se encuentren los votaderos que se encuentren en operación a la fecha que se promulgue el presente reglamento deberán someterse al respectivo saneamiento en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de la promulgación. Siguiente. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, como bien decía mi compañera, es un proceso que permite identificar las potencialidades y limitaciones del territorio nacional, departamental y municipal y bajo las bases de las características sociales, culturales, socioeconómicas, políticas, institucionales que tienen el objetivo de lograr un buen uso de la tierra conociendo sus limitaciones y potencialidades así también un buen uso del territorio, es decir, mejorar el asentamiento del hombre dándole un buen acceso a la salud, a la educación, a los servicios básicos, entre otros. Los principios que rigen el ordenamiento territorial es integralidad, que nos dice que el ordenamiento territorial articula los elementos biofísicos, culturales, económicos, políticos, institucionales. Concurrencia. Nos dice que el ordenamiento territorial promueve la articulación administrativo e institucional con base de administración institucional con el fin con el fin de que se repartan la participación y velen por los recursos disponibles. La subsidiariedad nos dice que el ordenamiento territorial promueve la descentralización administrativa asignando así responsabilidades a los tres niveles de gobierno que serían el central, el departamental y el municipal. La participación, el ordenamiento territorial asume y dinamiza la integración entre entidades privadas, públicas y también así la sociedad civil y precautorio. Teniendo en cuenta ya el conocimiento del territorio, el ordenamiento territorial nos da una, nos ayuda a prever problemas sociales, económicos, ambientales que pueden llegar a ser irreversibles. ¿Y para qué sirve el ordenamiento territorial? Algunos puntos de tomar en cuenta serían organizar y articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades, promover el uso adecuado de los recursos naturales, optimizar la organización de los asentamientos humanos e identificar y contribuir al manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica. Gracias. Bien, siguiente. Buenas noches, ingeniero, compañero. Yo le voy a explicar sobre qué habla el plan del ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el plan del ordenamiento territorial? Bueno, el plan del ordenamiento territorial, también conocido como PLOT, es un instrumento de carácter normativo, tiene como carácter técnico, político y administrativo para la gestión del territorio mediante el cual se planifican diferentes tipos de uso en lo que es el suelo. Este instrumento técnico lleva como un carácter, tiene una vigencia de hace 10 años, que lo que hace es ver el proceso del ordenamiento territorial estableciendo diferentes tipos de normas. Siguiente, por favor. ¿Pero cuáles son los componentes del plan del ordenamiento territorial? Bueno, uno de los componentes del plan del ordenamiento territorial es que el uso del suelo que tiene como carácter técnico normativo tiene que tener un fin, el fin de lograr un aprovechamiento sostenible tanto de los recursos naturales del departamento como los del municipio. También tiene que tener un plan de ocupación del territorio que es instrumento para que este promueva diferentes tipos de estructuración en cuanto a territorio mediante la estructura que tiene, ¿no? Todo esto se basa en actividades tanto productivas como en distribución de los servicios basada en los asentamientos humanos con el propósito de generarnos una regionalización. Siguiente, por favor. Pero todo esto tiene beneficio. Hay diferentes tipos de beneficio en el plan del ordenamiento territorial tanto como para los departamentos como para los municipios. La base del desarrollo no integral de los departamentos y municipios hablamos más que todo en el tema agropecuario y forestal. ¿Qué es lo que que se ha hecho en el tema agropecuario? ¿Qué es lo que se ha hecho en el tema agropecuario? ¿Qué es lo que se ha hecho agropecuario? Estaba mencionando el tema agropecuario forestal. A este sector o a esta parte beneficiatoria para algunos es que aquí el beneficiario es el productor, ya que puede desarrollar sus diferentes actividades agropecuarias y forestales mejorando su productividad. ¿Y por qué mejorando su productividad? Porque no le vamos a decir a un agropecuario, oye, andate pues al centro a poner tu agricultura, digamos. De eso se trata el ordenamiento territorial, de decirle a cada una de las personas tal territorio es para vos y todos salimos contentos sin la necesidad de perjudicar al vecino o a las personas que estamos cerca. Siguiente, por favor. Hay una cierta cantidad de beneficios, ¿no? Yo aquí les puse alguna y la que más me impactó es que el ordenamiento territorial permite tomar medidas preventivas, ya sea para evitar daños sociales, ambientales y económicos. Porque bien sabemos los daños ambientales y económicos, hay algunos que son irreversibles. Si bien podemos observar la catástrofe que tuvimos hace un tiempito de la quema que hubo allá en la chiquitanía, es un tema bastante delicado, ¿no? Y el plan del ordenamiento territorial nos permitió que no hayan diferentes personas o personas asentándose en ese tipo de áreas naturales para que así en caso de haber una pérdida irreversible no haya la concepción de vidas humanas en ese accidente. Siguiente, por favor. Bueno, esto lleva a cabo una estructura a nivel nacional, tanto departamental y municipal, bajo los principios de una integridad de participación. El desarrollo sostenible es el proceso de organización del uso y de la ocupación del suelo o del territorio. Tiene como función basarse en las actividades socioeconómicas, políticas, institucionales y biofísicas. Como podemos ver, el desarrollo sostenible aplicado en Bolivia se constituye en un programa de estructuras ambientales y políticas. Esto con el fin de, como ya lo mencioné, de no ser perjudicado a largo plazo por el tema del ordenamiento territorial mal ejecutado. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poquito de historia. En el enfoque del desarrollo no es para nadie una novedad saber que durante años las malas estrategias de los gobiernos sobre Bolivia en cuanto al enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial, tanto económico como en cualquier actividad que han desarrollado, han sido pésimas. Si alguien viene y dice, no, fueron buenas, excelentes, la verdad, fueron muy malas, ¿no? Si no estuviéramos en una mejor condición. Pero ese es otro tema aparte, ¿no? Lo que quiero destacar aquí es que a lo largo del tiempo hubo un desarrollo, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas en cuanto a la desigualdad y la pobreza en la población, ¿no? ¿Por qué? Porque no se supo separar diferentes tipos de economía en cuanto a Bolivia, ¿no? Como podemos ver, hay personas que están muy mal económicamente y la verdad, por falta de empleo quizás o por falta de educación. Porque si bien basamos en temas anteriores, mi padre me decía que hace 20 años era muy difícil entrar a un colegio, digamos. Y hoy en día para ustedes tienen la facilidad accesible. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema, ¿no? Siguiente, por favor. A todo esto hay una buena noticia de las malas administraciones que ha tenido el país, ¿no? Conforme a las últimas décadas y el último tiempo. Una de las nuevas funciones es el vivir bien, el buen fundamento de la nueva propuesta para el desarrollo. La propuesta del desarrollo se basa en la concepción del vivir bien, en el cual dice que cada cultura, cada pueblo originario o cada lugar tiene que estar separado, digamos. Porque bien sabemos que Bolivia es un estado plurinacional, somos un país multietnico, pluricultural, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a llevar la convivencia tanto como las personas que viven en la ciudad como las personas que viven en el Chaco. Si tomo como ejemplo parte de mi familia vive allá en Tarija, que es en el Chaco. Creo que había un compañero que lo escuchaba hablar igual en la anterior exposición. Y bien sabemos, pues, que allá tienen, pues, diferentes tipos de vivir, ¿no? Ellos tienen ganados, tienen diferentes tipos de animales con que sustentarse. Y no le vamos a decir a ellos, pues, vénganse acá al primer anillo y traigan todas sus comodidades acá, ¿no? Tiene que haber, como ya lo mencioné hace rato, se tienen que apartar este tipo de cosas. Bueno, vos tenés ganadería, te vas a ir a tal lugar, y vos que no tenés y tenés recursos, puedes vivir en tal lugar. Así todos salimos bien parados, como se dice, sin perjudicar a nadie, y todos somos felices. Siguiente, por favor. Aquí puse los dos últimos puntos, antes de continuar con la compañera que me sigue. Y es que los pueblos y comunidades deben ser respetados en la biodiversidad, ¿no? Tanto cultural como su diferente tipo de cultura, ¿no? El vivir bien habla de no solo vivir bien los que vivimos en la ciudad o en el centro. Habla de vivir bien para todos, y todos mediante el plan de ordenamiento territorial necesitamos abarcar los diferentes puntos que tenemos en Bolivia. Somos un país multietnico, pluricultural, que tenemos diferentes diversidades, y cada quien tenemos que aprender a manejar nuestra diferente cultura, respetando a los demás. Siempre voy a partir de eso, se respeta a los demás y todos felices. Entonces, a continuación voy a exponer la compañera. Eso sería todo, ingeniero. Bien, gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Dalia Mendoza, y bueno, voy a explicar acerca de los lineamientos estratégicos. Bueno, el futuro próximo. En la proyección para los siguientes 35 años, es decir, desde 2010 a 2035, con una, sobre un total estimado de 15 millones de habitantes, las tres áreas metropolitanas de Bolivia, que son la ciudad de La Paz, la ciudad de Santa Cruz y la ciudad de Cochabamba, habrán reunido más del 60% de la población del país. Esto incluye a la población del área rural como del área urbana. Bueno, como podemos ver aquí en esta tablita, podemos ver aquí la proyección poblacional de las tres zonas metropolitanas, según, dependiendo del año 76 y hasta la proyección del año 2035. Un ejemplo, en Santa Cruz, en el año 76 había como 265.524 habitantes, que era un porcentaje más o menos de un 25% de la población total. Y hasta el año 2035 se prevé que lleguemos a alcanzar los 4.050.000 habitantes, que más o menos es un porcentaje de un 61% aproximadamente. Estas cifras son bastante significativas y es por eso que se requiere de una nueva era de planificación urbana. Pero todo esto exige un sistema de tratamiento diferencial para las organizaciones y el financiamiento de proyectos urbanos que tengan carácter metropolitano. Obviamente, sin olvidarnos de las políticas del desarrollo para pequeñas, perdón, para ciudades mayores, intermedias y menores. Eso para tener un equilibrio en el sistema. Bueno, si tratamos de revertir o de frenar el proceso de metropolización de estas tres áreas de Bolivia, prácticamente es una tarea un poco complicada, ¿no? Entonces, para ello lo que podemos hacer es organizar mejor nuestro futuro con conceptos de planificación prospectiva, que se refiere a planificaciones a largo y mediano plazo, buscando así que se amenoren los costos de urbanización y los costos sociales, ¿no? Bueno, entre los desafíos del área urbana podemos pensar en las soluciones de emergencias que se presentan en las urbanizaciones nuevas, como por ejemplo referido al tema de los servicios básicos. Y también el hecho de que se tengan que alojar programas que puedan fomentar proyectos de entorno regionales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el punto dos, le voy a hablar acerca de las dificultades y cuestiones futuras sobre planificación urbana y ordenamiento territorial que podría tratarse a través de una agenda urbana. Bueno, entre estos puntos voy a nombrar tres más importantes. Uno, se debe generar una ley urbana nacional que establezca que las políticas urbanas subnacionales sean de carácter integral y que sean con visión en conjunto, siempre y cuando se respeten los usos y culturas de cada región y a la vez también se respeten los pisos ecológicos, el ecosistema y las características de localización donde se quieren intervenir estas urbanizaciones. A la vez, analizando también los riesgos que pueden surgir las necesidades a cubrir, también el tipo de tejido urbano que se pretende llegar a alcanzar y los impactos medioambientales, económicos y sociales que, bueno, que se cabe esperar, ¿no? Otro de los puntos importantes es que se debe incluir el compromiso explícito prácticamente de lo que viene a ser hallar un adecuado equilibrio entre la atención que se le va a dar a la zona del área ya existente como a la zona de la comunidad nueva, ¿no? Esto también requiere atención a las construcciones que vienen a ser para las nuevas comunidades que están en crecimiento y así también sin descuidar las intervenciones que tengan para la rehabilitación o la regeneración o remodelación de las ciudades ya existentes para tener una ciudad habitable. Ahora, también se debe promover en las comunidades urbanas la producción, se debe promover, perdón, la producción social del hábitat que eso prácticamente se puede lograr con democracia, participación ciudadana con solidaridad y con equidad teniendo en cuenta además el cuidado con el medioambiente y para lograr este modelo de desarrollo urbano sustentable están los siguientes puntos el compromiso colectivo, es decir, el compromiso público y privado para impulsar la transformación urbana sostenible en su triple vertiente la cohesión social, es decir, la unión social la parte de eficiencia en el uso de los recursos naturales para que podamos disminuir el impacto ambiental y el espacio territorial estimulando construcciones prácticamente un poco complejas pero a la vez que sean eficientes, ¿no? También desarrollar instrumentos y directrices en la planificación territorial urbana como Bolivia es un país diverso entonces la topografía la planificación territorial urbana depende de la topografía de la zona como por ejemplo en la zona de La Paz la topografía es accidentada entonces hay que tener una planificación territorial urbana para específicamente esa zona y lo mismo para el lado de Santa Cruz que es prácticamente plano después proponer soluciones tecnológicas avanzadas e innovadoras en la construcción de comunidades urbanas esto ya sea para las nuevas o las ya existentes comunidades establecer también mecanismos e instancias de evaluación y monitoreo de los planes de desarrollo urbano y por último establecer un marco jurídico en gestión del suelo que sea claro e innovador donde prevalezca el interés público antes que el interés privado con el liderazgo de los gobiernos autónomos municipales haciéndolo haciendo partícipe al sector privado como un socio más para este desarrollo las comunidades deben ser ordenadas bajo el principio de una autosuficiencia y el acortamiento de distancia esto permite prácticamente disminuir promover el número de desplazamientos de las personas de otros departamentos promover también el consumo energético eficiente y por último garantizar el vivir bien siguiente por favor bueno por último tengo las viviendas y servicios básicos cuestiones y desafíos para un nuevo programa viviendas adecuadas las viviendas adecuadas se deben interpretar más que todo como un derecho a vivir seguro con paz y con dignidad las características de una vivienda adecuada fueron definidas en la resolución de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en el Congreso Hábitat 3 que se dio el año pasado del 17 al 20 de octubre del 2020 bueno que adoptó los siguientes criterios como vivienda adecuada seguridad a la tenencia es decir que pueda ser tuyo digamos sin que nadie te lo pueda quitar que sea asequible quiere decir que sea que se pueda conseguir habitabilidad de la vivienda que esté en buenas condiciones accesibilidad a ella ubicación adecuación cultural y disponibilidad de servicios y materiales materiales e infraestructura y por último mejorar el acceso a una vivienda el acceso a una vivienda es un elemento fundamental para la independencia y la integridad social en Bolivia se ha venido trabajando bastante en los últimos años en los mecanismos para la accesibilidad a las viviendas sin embargo no fueron suficientes para afrontar el principio objetivo para eliminar el déficit habitacional bueno para poder eliminar el déficit habitacional que es más que todo el que el que tiene mayor porcentaje ya sea aquí en la ciudad o en la zona rural ha sido la implementación de programas con mejoramiento y ampliación de vivienda hace algunos años también hubo un programa para la el sector de las personas que vivían en la zona rural donde el gobierno financiaba el 80% de los materiales para que puedan vivir dignamente mientras que el 20% de los materiales de construcción eran dados por los mismos propietarios incluso el gobierno pagaba a las constructoras para que ellas pudieran hacerse cargo de fiscalizar esta obra de construcción y la persona que la persona que tuviera la posibilidad de poder hacerla construir lo hacía construir con con un albañil pero las personas que no eran fiscalizadas mediante la misma constructora para poder hacer sus viviendas y bueno eso sería todo siguiente compañero por favor son todos bueno yo voy a continuar un poco más hablando sobre los viviendas estratégicos hablando un poco sobre las viviendas adecuadas las viviendas adecuadas no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo más bien como hacía la compañera debe considerarse como el derecho a vivir con seguridad en paz y dignidad en algunas partes del territorio nacional perdón ya las características de las viviendas adecuadas están definidas en las resoluciones de las Naciones Unidas entre las principales características de las viviendas adecuadas están la correcta ubicación de estas viviendas adecuadas tienen que tener una correcta ubicación como el compañero decía si todo está bien ubicado todo va a funcionar de mejor manera igual tenemos la habitabilidad de la vivienda que sea un lugar habitable que sea un lugar en la que la persona pueda acceder a todos los ambientes de la casa de una manera ordenada igual como otra característica tenemos la educación cultural y la disponibilidad de los servicios básicos como ser luz agua, energía etc. y luego también tenemos los desafíos futuros y cuestiones en estos ámbitos que podrían encarecer a través de un problema urbano para el Estado Nacional de Bolivia alcanzar el desarrollo urbano sostenible no se trata solamente de construir vivienda adecuada sino más bien de incorporar en las comunidades urbanas intervenciones públicas y privadas con una dinámica multidisciplinaria para enfrentar los problemas de la población desde las diferentes perspectivas ¿esto qué quiere decir? que debemos trabajar con el sector público con el sector privado para así poder tener mayores perspectivas mayores ideas de solución y elegir entre todas las ideas la solución más correcta y viable para la región los desafíos al año 2035 como primer desafío tenemos lo que es las condiciones económicas y sociales ¿esto a qué se refiere? que al 100% de los bolivianos cuenten con medios provistos y organizados y promovidos por el Estado para acceder de manera expedita y adecuada a sus condiciones económicas y sociales a viviendas dignas en servicios básicos ¿esto qué quiere decir? que el gobierno mediante el gobierno el gobierno debe implementar sugerir o dar por ejemplo las viviendas sociales decir a la persona por ejemplo antes que haya un asentamiento que haya un asentamiento en lugares que no corresponden invitarles a que en lugares que el gobierno ha urbanizado decirles acá yo te construyo como la compañera decía por ejemplo le ayudan con un porcentaje incluso si tienen sus propios lotes el gobierno le da todos los materiales y darle esa facilidad para que todos los bolivianos puedan tener su casa o una vivienda digna como siguiente sería que el 100% de los bolivianos cuente con servicios de aguas potables y alcantarillado y también como siguiente tendríamos que el 100% de los bolivianos cuente con servicios de energía eléctrica y luz y por último sería lo que es que el 100% de los bolivianos cuente con comunicación vial que cuando nosotros queramos relajarnos de un departamento a otro departamento podríamos hacerlo de mejor manera con una manera rápida y en las condiciones correctas ¿no? y la comunicación fluvial para intercomunicarnos con otros países mediante el puerto Bush que hace muchos años ha estado ya ahí parado pero ahora creo que el gobernador ya ha ido a supervisar todo eso para poder implementar y poder estar comunicado y hacer exportaciones por esos lados y también la comunicación satelital en la cual en cualquier departamento que nosotros nos encontremos podamos contar con una comunicación y tener las señales correspondientes ahora para lograr las diferentes metas que nos proponemos para el año 2035 se deben generar las siguientes condiciones uno es facilitar el acceso al suelo como lo estaba mencionando el gobierno debe facilitar y decirle acá nosotros te damos este lote para que tú construyas casas viviendas etcétera ¿no? y otro punto sería propiciar la integración física y social de la familia y otro punto sería incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías de diseño y edificaciones o sea el gobierno debe incentivar a las empresas privadas como también a las públicas de crear nuevos desarrollos o nuevas iniciativas tecnológicas que puedan ayudar al desarrollo urbano por ejemplo Santa Cruz está creciendo a lo horizontal y creo que eso es algo negativo lo cual Santa Cruz debería empezar ya a crecer a lo vertical ¿no? y luego un último punto sería concretar la concurrencia entre diferentes niveles gubernamentales esto es algo muy importante creo yo que el gobierno las gobernaciones y la alcaldía deben estar juntos deben trabajar juntos para poder cumplir con todos estos desafíos y como último punto sería promover la ocupación ordenada y sustentable de los asentamientos o sea promover a todos los habitantes que a tener una un ordenamiento sustentable para que así todos tengamos una mayor comunicación en el sentido en que todos lo tengamos de manera mejor ordenada y como último como conclusión podrías pasar siguiente por favor siguiente ingeniero para terminar con lo que es la conclusión me gustaría terminar con una pregunta para compañeros sencillita en la cual pueden responder consigo o no no sé si me lo permite con esto terminamos lo que es la conclusión muy bien ya la pregunta es la pregunta es ¿cree usted que el desarrollo sostenible de una región influye en gran importancia en el crecimiento económico de una región o país? no sé si algún compañero quiere responder con un sí si usted lo puede afirmar y o no digamos a ver vamos compañero una forma de participar si quieren vamos compañero o sea para que se entienda mejor el desarrollo sostenible si todo está bien ordenado está bien estructurado todo eso influiría en el crecimiento económico de una región o un departamento o una ciudad yo creo que yo creo que sí porque porque digamos porque si ya está bien estructurado entonces eso va a ser un un plus por así decir en la forma de cómo van a organizar sus legislaciones de modo tal que eso le permita a los extranjeros que puedan llegar aquí a nuestro país e invertir en algunos negocios de modo que eso invierta en el crecimiento económico de la región o del país ese sería mi punto gracias 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 había otra persona por ahí yo ingeniero vamos gracias bueno totalmente de acuerdo pongamos el caso de una ciudad que que tenga un crecimiento exponencial no es así sin embargo empieza a gastar desmedidamente sus recursos que va a pasar al cabo de unos años va a empezar a tener varios problemas ya sea ambientales o de organización entonces más que todo es un beneficio a largo plazo no es así porque de qué me sirve como le decía tener un crecimiento exponencial si al final no va a ser duradero sí están totalmente correctos las dos respuestas y por qué como decía porque decimos que el desarrollo sostenible se considera como una ventana que permite organizar el territorio de otra manera para buscar así precisamente el desarrollo de la región siguiente por favor a la verdad el desarrollo de la región nosotros no simplemente nos estamos refiriendo al crecimiento económico también estamos refiriéndonos al crecimiento social al crecimiento ambiental sino también al a lo equitativo a lo vivible y a lo viable ¿no? entonces si nosotros logramos lo que es el desarrollo sostenible estaríamos cumpliendo con todas estas condiciones de vida y para terminar en Bolivia es necesario buscar fondos que permitan hacer seminarios de desarrollo local sostenible capacitando a los funcionarios públicos de preferencia de prefecturas y alcaldía y no solamente prefecturas y alcaldía sino también hacer esta invitación a estas capacitaciones a los colegios de arquitectos al colegio de ingenieros para que si ellos no puedan dar a lo mejor una estrategia de solución o una alternativa de solución de alguna región de algún departamento o del país entero en realidad entonces ¿con qué objetivo? el objetivo básico sería mejorar mejorar la calidad de vida de los habitantes y el resultado de esta sería la capacitación digo el resultado de estas capacitaciones sería la formulación de planes y desarrollo por regiones y posteriormente del país en general ¿no? entonces resumiendo y para terminar si nosotros logramos un desarrollo sostenible si se dan cuenta en la imagen a la izquierda el desarrollo sostenible está en el centro ¿no? si nosotros logramos un desarrollo sostenible vamos a tener un mayor crecimiento económico en la región en lo social en lo ambiental etcétera ¿y cómo nosotros logramos este desarrollo sostenible? mediante la planificación urbana y regional de Bolivia lo cual es el nombre de nuestro tema ¿no? y cómo nosotros logramos esta planificación mediante las capacitaciones de nuestras autoridades ¿no? si bien ya hay planes creo yo como han mencionado las compañeras y compañeras anteriormente hay planes de planificaciones creo que ellos son planes antiguos que no se adaptan a las condiciones que ahorita están usando a lo mejor las ciudades o los departamentos o el país entero entonces la clave sería hacer capacitaciones y con estas capacitaciones plantear hacer planificaciones y al final tendríamos un desarrollo sostenible de un país y una comunidad ¿no? y con esto tendríamos lo que es el crecimiento económico de un país en lo social en lo ambiental etcétera eso sería ingeniero como conclusión no sé si hay consultas o dudas vamos disculpe disculpe varios lineamientos estratégicos muy bien hechos quisiera hacer la pregunta ¿cuál es el lineamiento estratégico si vale el término que necesitamos con urgencia ahorita en Santa Cruz el primordial que necesitamos ya ya para dar para Santa Cruz creo que yo sería es que no se puede hacer una planificación ya ya ¿por qué? porque actualmente en Santa Cruz no hay una planificación de las diferentes entidades nacionales gobernamentales alcaldías para que haya una planificación ya 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 así como vos me decís tiene que haber una coordinación alcaldía gobernación o sea las tres las tres instituciones tienen que estar bien organizadas para así plantear ya soluciones en las cuales por ejemplo uno te lo puedo poner así como ejemplo sería que nosotros o sea la alcaldía las gobernaciones y el gobierno tenga el control de los asentamientos o de dónde o hacia dónde va a crecer los departamentos por ejemplo ahora y no así que los asentamientos no digan vamos a crecer o sea se asientan hacia el horizonte por ejemplo y ahí estaríamos nosotros por ejemplo o sea no estaría en nuestro control en el control de la gobernación más bien la gobernación la alcaldía y el gobierno debe tener el control de las urbanizaciones decidir dónde es lo que se va a expandir la ciudad eso podría responderte ¿alguien más quiere complementar? yo tenía una pregunta ingeniero ¿no? si no hay quien quiera complementar ahí vamos a la pregunta con la pregunta o Andrés López no está totalmente de acuerdo que yo le quería hacer hincapié en que en el VENI por ejemplo tienen varios problemas con lo que es la cobertura del alcantarillado sanitario ¿no? la cobertura de que botan las aguas hacia las cunetas de las calles y todo eso y eso quería ver cómo lo plantean ellos que han investigado con respecto a qué deberían hacerse pero le explicó muy bien el compañero Darwin que había que hacer una organización entre el municipio y una planificación a largo plazo eso eso vamos Grover Joel vamos Grover iba a preguntar Grover otra pregunta un ratito Darwin acotando es que ahí es Grover Grover tenemos tenemos como componente fundamental la planificación del desarrollo sostenible como lo explicó el compañero Darwin que es el proceso de organización del uso y de las ocupaciones del territorio en función a las características ya sean biofísicas económicas y políticas esto se lleva a cabo a nivel nacional con el fin de obviamente mejorar pero como dice el compañero Darwin no podemos dar un nombre de qué o cómo vamos a poder hacerlo si las tres instituciones no se juntan y no se reúnen a hablarlo en cuanto al modelo de desarrollo sostenible aplicado en Bolivia se constituye mediante el programa de políticas ambientales económicas y sociales eso ya lo expliqué y bueno eso sería el desarrollo sostenible se basa en las tres instituciones que se tienen que juntar para seguir avanzando había otra pregunta el otro Grover bueno hay dos Grover pero no dice su apellido Grover y Zayas Mamoni ya vamos Grover y Zayas Mamoni ¿pudieras explicarme un poco más sobre lo que es el ordenamiento territorial y para qué sirve? a ver claro bueno el ordenamiento territorial o plan de ordenamiento territorial también se lo conoce como plot bueno es un instrumento de carácter normativo técnico político y administrativo esto nos sirve para que la gestión del territorio y lo expliqué también pueda estar la condición de vivir bien para todos decirle a tal persona que tiene ciertas cualidades o cierta cultura ya sea en diferentes tipos como ganadería agropecuaria o cualquier cosa vos te mueves en este lugar así no perjudicas a aquel que vive en el centro porque puse incluso un ejemplo que no podemos llevar a las personas que tienen ganado al primer anillo digamos porque eso sería perjudicar a todo sobre que ya el primer anillo estaba borrotado de gente de vehículos llevarle ese tipo de cosas sería perjudicar así que como digo cada cosa es ordenada de eso se trata el plan de ordenamiento territorial tengo una duda o una pregunta que quisiera realizar que sea la última que sea la última por favor con respecto al desarrollo económico que pudieran responder los compañeros los asentamientos que hay en la zona de la chiquitanía por parte de esos grupos esas organizaciones interculturales que son prácticamente apoyadas por el gobierno ¿es bueno o malo para el desarrollo económico de esa región? Bueno si me permiten responder creo que yo ese asentamiento es un poco más político que que realmente los comunarios quieran asentarse ahí por ejemplo los que están haciendo ese asentamiento se ha llegado a decir incluso de que no son las personas de la comunidad son personas de afuera de otras comunidades incluso fuera de Santa Cruz que están viniendo de la paz a sentarse a esos lugares entonces obviamente esos asentamientos están mal o sea todo tiene que tener como el compañero explicaba tiene que tener su lugar y tiene que tener su respectivo si bien la chiquitanía es un lugar en la cual hay mucha biodiversidad en el sentido de los árboles de los animales obviamente esos asentamientos no son correctos y los mismos comunarios lo han dicho incluso están en contra de algún asentamiento porque esos asentamientos son asentamientos no son de las comunidades de ahí de las personas de ahí sino son exteriores de ahí y son el gobierno está a favor de eso porque supuestamente tampoco puedo afirmar que los partidos del gobierno están poniendo personas ahí para 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 poder favorecer a las personas y eso es obviamente está mal obviamente estoy en contra igual de eso y eso sería la respuesta me permite ingeniero complementar a esa respuesta vamos López este muy aparte aparte digamos de que es político también el ordenamiento territorial en Bolivia lo prohíbe digamos ya que la misión o el objetivo del ordenamiento territorial en Bolivia es el uso correcto del territorio y eso significa mejorar los asentamientos del hombre es decir que esas personas que se llegaron a asentar en las chiquitanías no tienen un acceso a la salud a la educación ni tampoco sistemas básicos muy aparte que también al tener que asentarse ocupar espacio dañan el medio ambiente eso era mi complementación ingeniero bien bien jóvenes hemos participado y todavía da para que sigamos es más creo que el asentamiento ingeniero se da en áreas forestales ingeniero en áreas forestales prácticamente hay vía verde para de parte de parte del INRA de parte del gobierno central promover hay un interés hay un interés prácticamente entonces vamos a quedar aquí está interesante el tema pero tengo otra clase ya inmediatamente disculpar no se olviden de subir el informe a la plataforma si no está habilitado si no está habilitado hay que esperar hasta que lo habilitemos ya creo que recién lo van a habilitar esa es la noticia si lo habilitan antes nosotros vamos a estar atentos para habilitar y decir ustedes pueden subir su informe ya quedamos ahí nos vemos el día lunes con los dos siguientes temas listo vamos a finalizar acá y nos vemos el lunes